Muy buenos amigos de Youtube, aquí Dante comentando un nuevo video que es un tanto distinto, que sería una video reacción Es el primer video que hago de una video reacción ¿De qué se trata esto? Pues que ves un video y que muestras la reacción que muestras a manos de esto Y pues este es un video que me recomendó un amigo, que sería el diario de un perro Siendo sincero, este video ya lo vi como unas dos veces y al final siempre me hace llorar Y pues espero que esta vez no me haga llorar, así que bueno, le vamos a dar play y a ver qué pasa Ay, cositas Si voy con mala calidad, es que así es el video, el video tiene mala calidad, pero bueno Qué alegría haber llegado a este mundo Anda Ay, un husky, ternura Primer mes Mi mamá me cuida muy bien, es una mamá ejemplar Ah, o sea que lo, ya lo adoptaron y pues la madre estaba como, como feliz Mi familia humana Me cuidará tan bien como ella Ay, cositas, es que las imágenes que ponen de los perros Cuatro meses, he crecido rápido, todo me llama la atención Hay varios niños en la casa que para mí son mis hermanitos Somos muy inquietos, ellos me jalan la cola y yo los muerdo jugando Si su perro nunca los han mordido, no tienen infancia Lo que es lo mejor Ok, ahí viene la historia triste, creo Soy un perro feliz Tengo el calor de un hogar Me siento tan seguro Tan protegido Si ha escuchado algo en el fondo, son rayos que están cayendo Creo que mi familia humana me quiere y me consiente mucho Pero si ven que ando un poco callado es porque ando concentrado viendo el video Doce meses Un año Hoy cumplí un año Soy un perro adulto Mis amos dicen que crecí mucho más de lo que ellos pensaban Mira el perro Beethoven Ay, qué orgullosos se deben sentir de mí Trece meses Qué mal me sentí hoy Mi hermanito me quitó la pelota Yo nunca le agarro sus juguetes Así que se la quité Pero mis mandíbulas se han hecho muy fuertes Y lo lastimé sin querer Después del susto me encadenaron Casi sin poderme mover Al rayo del sol Dicen que van a tenerme en observación Y que soy ingrato De verdad No entiendo nada de lo que pasa Sinceramente es lo peor que le pueden hacer a un perro Aparte de abandonarlo Quince meses Ya nada es igual Vivo en la azotea Me siento muy solo Mi familia ya no me quiere A veces se les olvida que tengo hambre y sed Cuando llueve No tengo un techo que me cobije Dieciséis meses Hoy me bajaron de la azotea De seguro mi familia ya me perdonó Yo me puse tan contento Que daba saltos de gusto Mi rabo parecía reilete Encima de eso Me van a llevar con ellos de paseo Nos enfilamos hacia la carretera Y de repente se pararon Abrieron la puerta Y yo me bajé feliz Creyendo que haríamos nuestro día de campo No comprendo Por qué cerraron la puerta Y se fueron ¡Ey! ¡Oigan! ¡Esperen! Ladré ¡Se olvidan de mí! Y corrí detrás del coche con todas mis fuerzas Mi angustia crecía al darme cuenta que casi me desvanecía Y ellos No se detenían Me habían abandonado Diecisiete meses He tratado en vano de buscar el camino de regreso a casa Estoy perdido En mi sendero hay gente de buen corazón Que me ve con tristeza y me da algo de comer Yo les agradezco con mi mirada Y desde el fondo de mi alma Quisiera que me adoptaran Y sería leal como ninguno Pero solo dicen Pobre perrito Debe estar perdido Dieciocho meses El otro día pasé por una escuela y vi muchos niños y jovencitos con mis hermanitos Me acerqué Me acerqué Y un grupo de ellos Riéndose Me lanzó una lluvia de piedras para ver quién tenía mejor tino Una de esas piedras me lastimó Y perdí un ojo Diecinueve meses Parece mentira Cuando estaba más bonito se compadecían más de mí Ya estoy muy flaco Mi aspecto ha cambiado La gente me saca escobazos cuando pretendo echarme en una pequeña sombra ¿Qué pasa? Veinte meses Casi no puedo moverme Hoy Al tratar de cruzar una calle por donde pasan muchos coches Uno me arrolló Según yo estaba en un lugar seguro Pero Nunca olvidaré la mirada de satisfacción del conductor Que hasta se ladeó con tal de centrarme Ojalá me hubiera matado Pero solo me dislocó la cadera Mis patas traseras no me responden Y con dificultad Me arrastré hacia la hierba del camino Tengo diez días bajo el sol La lluvia El frío Sin comer No puedo moverme El dolor es insoportable Me siento muy mal Quedé en un lugar húmedo Y parece que hasta mi pelo se está cayendo Casi estoy inconsciente Pero la dulzura de su voz me hizo reaccionar Pobre perrito Mira como te han dejado Decía Junto a ella Tenía un señor con bata blanca Empezó a tocarme Y le dijo Lo siento señora Este perro Ya no tiene remedio Es mejor que deje de sufrir A la gentil dama Se le salieron unas lágrimas Y asintió Como pude Moví mi rabo Y la miré agradeciéndole que me ayudara a descansar Solo sentí el piquete de la inyección Y me dormí para siempre Pensando por qué tuve que nacer Si nadie me quería No te abandones Y nunca dar Ok 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 me dio Siendo sincero me dio Mucha tristeza Ver la historia De 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 ese perro A ver A ver Déjame Déjame calmo tantito Pero si o sea Yo creo que es lo más terrible que puedes ver Hacerle un perro Hacerle una persona A un perro Abandonarlo y Dejalo a su suerte Y que al final te des cuenta que muere Y yo entiendo el dolor de De perder a un Familiar Bueno No era prácticamente un familiar Era mi perro Que murió hace Hace como una semana Y si Me dio mucha tristeza eso Y no puedo ni imaginar De quien le haría A un perro eso Abandonarlo Yo siendo sincero Cuando mi perro murió Yo aún Yo aún lo cuidaba Aún lo quería Pero Ver esta historia Del diario Nunca en mi vida He conocido a ninguna persona Que decía Es un perro Pero Si conocía a alguien Tenlo por seguro Que lo golpearía Me puso muy sentimental Pero bueno Espero que les haya gustado Ya saben lo que siempre digo Si dejan me gusta Me apoyaría bastante Y Seguidme por Facebook Y Twitter Que los links estarán En la descripción Y si quieren que haga más Video reacciones Como este De diario de un perro Dejame en los comentarios Que otros videos Quieren que vean Porque Espero por favor Que no sean tan tristes Como este Porque Este si me hizo pensar Y Sobre Lo que tener una mascota Y Si Hay a veces que Los dueños Nos peleamos con las mascotas O sea Nos enojamos con ellas Pero no es motivo Para Pincharlo de la casa Y dejarlo a su cuenta O sea No Eso Eso Siendo sincero Es muy pre Y Y pues bueno O sea Yo Yo preferiría que Algunas personas Piensen Las personas Que tengan Tengan mascotas Que piensen Sobre esto Que Como uno dice El perro Es el mejor amigo Del hombre Y si Es verdad Es el mejor amigo Del hombre Porque siempre está contigo Nunca Deja solo Y me da mucha tristeza Ver a alguien Que le hace eso A su propia mascota Sabiendo que Pasaban muchos momentos Como yo Mi perro Estuvimos dos años juntos Lo tuve dos años Hasta que Hasta que murió Y Si aún no recuerdo Pero bueno Este Quise hacer este video Para tributo A mi perro Toby Y porque ustedes Me lo pedían Pero bueno Me despido Muchas gracias Por ver este video En serio Me estoy llorando mucho Trajo muchos recuerdos De ese video La historia Ahí me trajo Muchos recuerdos De mi perro Y pues nada Adiós